hola amigos carlos de nuevo por acá y hoy les traemos un nuevo tutorial hoy vamos a estar aprendiendo cómo usar el sublicóton para sublimar en playeras o franelas de algodón nosotros tenemos nuestra playera es una playera que es totalmente de algodón es marca gildan tenemos aquí un color azul marino más o menos un color oscuro y vamos a aprender cómo sublimarla usando el sublicóton lo primero que tenemos que hacer es centrar la camisa centrar la franela yo siempre saco el cuello un poco para que la costura no me no me impida la buena presión y centramos también por las mangas para que totalmente centrado los parámetros que vamos a usar para sublimar en sublicóton es 190 grados a 60 segundos pero lo primero que hacemos es darle un planchado a la prenda de manera de quitar las arrugas son cinco y acá tenemos nuestro sublicóton nosotros podemos ver que hay un lado que tiene como un brillante ese lado brillante es el lado que nosotros vamos a poner boca abajo para que se pueda adherir a la prenda y encima del sublicóton acá tenemos nuestra imagen el grupo Coldplay lo vamos a poner centrado también por encima de la camisa recuerden imprimir en forma espejo y sencillamente lo planchamos 60 segundos es suficiente para esto la gente nos pregunta la diferencia entre sublimar una franela o una playera de algodón con sublicóton o con el papel de transferencia la principal diferencia que hay entre ellos es la textura ustedes van a ver como pudieron ver el sublicóton es más que una una tela muy finita que esa tela es la que se adhiera al algodón y sobre esa tela es que queda sublimada la imagen la diferencia en el tacto es notable ustedes pueden ver que en un papel transfer queda queda muy rígido por decirlo así incluso cuando ustedes estiran puede que ese papel se rompa en este caso no en este caso ella cede al mismo tiempo que se dé el algodón la otra virtud del sublicóton es también que se usa con papel de sublimación y tinta de sublimación y por ende tenemos colores más vivos dentro de la de nuestra imagen bueno acá está lista sacamos, dejamos enfriar un poco y quitamos el papel como pueden ver la tinta de sublimación desprendió y quedó totalmente en nuestra playera fíjense como queda y lo que les comentaba entonces ahora aquí nosotros podemos estirar fíjense como esto estira totalmente y vuelve a su posición normal esto nos preguntan también cuántas lavadas aguanta nosotros tenemos pruebas de más de puede ser hasta 100 lavadas siempre y cuando cuando la vayan a lavar la doble la pongan de esta forma y de esa forma esto pudiera aguantar hasta unas 100 lavadas espero les haya gustado este tutorial amigos esto es un producto muy muy bueno para entrar en el mercado textil así que nos vemos en un próximo vídeo saludos